¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una tisina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you, pum pum, girl. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Level up, 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 level up. All this on me so yummy. All this on me so yummy. All this on me so yummy. Know you want this yummy. Yummy all your time. Level up, 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 level up. All this on me so yummy. All this on me so yummy. All this on me so yummy. Know you want this yummy. Yummy all your time. Gracias. 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 Gracias.